Bueno, las expectativas son, digamos, de retomar contacto con tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega como con la cooperación nórdica para poder plantear cuáles son nuestras estrategias de trabajo y buscar puntos de colaboración y de cooperación a futuro, ojalá. Y también participar de un gran seminario que va a haber en la Universidad de Bergen, vinculado a los temas de la democracia, los derechos humanos, las cuestiones ambientales, las migraciones en América Latina y en Europa. Así que estaremos entonces en los próximos días participando primero en Oslo, luego en Bergen, de todas estas actividades que te iremos contando en próximos Infoclaxo, si te parece bien. Claro que sí, Karina, y será, bueno, lo mejor para esas jornadas muy, pero muy importantes de viaje. A ver, hoy la intención es dedicar el programa a Leflac 2023, después vamos a tener entrevistas especializadas sobre el tema, pero digo, sería interesante que pueda situarnos en cierta medida en lo que implican a algún punto los desafíos actuales en América Latina y el Caribe. Exacto. Efectivamente, vamos a dedicar el Infoclaxo de hoy al encuentro feminista latinoamericano y caribeño y al trabajo que desde Claxo estaremos realizando en conjunto con las colegas que organizan este EFLAC, este próximo EFLAC, para colocar allí las principales preocupaciones y desafíos que tienen hoy los feminismos en América Latina y el Caribe. Pero te propongo comenzar situando el EFLAC, este encuentro feminista latinoamericano y caribeño, que es un encuentro de mujeres feministas de toda América Latina y el Caribe, que se realiza cada cuatro años, y el primero de ellos se realizó en Brasil en 1985, época de la conferencia también de Beijing. Los encuentros del EFLAC son efectivamente espacios de articulación, de debate, de diálogo entre mujeres de diferentes países con diferentes experiencias y también con diferentes perspectivas. Estos encuentros han sido tradicionalmente un espacio importante para la construcción de la agenda feminista a nivel regional. En estos encuentros se han discutido temas como la violencia basada en género, los derechos sexuales y reproductivos, la participación política de las mujeres, la economía feminista, la cuestión del cuidado, el medio ambiente, las migraciones, en fin, los temas en definitiva que son nudos críticos para el feminismo hoy en nuestra región. Y como decía, han sido y son un espacio para la articulación de las luchas feministas en los diferentes países de nuestra región y principalmente para la construcción de una agenda regional común. En estos encuentros se han aprobado declaraciones y resoluciones que han sido un insumo absolutamente indispensable para la implementación de políticas públicas de igualdad de género en nuestros países latinoamericanos y caribeños. Y también han sido un espacio y son un espacio de encuentro y de formación para mujeres jóvenes, para nuevas feministas y para la transmisión de conocimiento y de experiencia entre mujeres, entre feministas de diferentes generaciones. Este importante espacio de construcciones es clave para la articulación del movimiento feminista, para lograr un movimiento feminista regional fuerte y articulado. Son, como ya dije, un espacio esencialmente de discusión, de debate y de acción. No solamente discutir y debatir, sino también actuar para poder avanzar hacia la conquista de la igualdad para las mujeres en América Latina y el Caribe. Esto además hay que contextualizarlo en el papel que hoy juega el movimiento feminista, los distintos feminismos en nuestra región. El movimiento feminista en América Latina es fundamental para la conquista de los derechos de las mujeres en América Latina y el Caribe. Siempre ha sido un movimiento protagónico, fundamental e indispensable en nuestra región. Ha logrado en estos años avances importantes en distintas áreas, como la educación, la salud, la política, la economía, la cultura, por mencionar solamente algunas. Por ejemplo, en el campo de la política se ha logrado que efectivamente las mujeres accedan a cargos públicos y a puestos de decisión. Quizás menos de lo que desearíamos, pero ha habido un avance en nuestra región y es gracias a esas luchas feministas que han logrado que se implementen políticas públicas, como por ejemplo las leyes asociadas a la cuota en la participación política. También ha sido fundamental en materia de la violencia basada en género, con la discusión, la aprobación y la implementación de las leyes y las políticas concretas para erradicar la violencia de género. Y también, por supuesto, en el ámbito laboral, con todas las leyes que pretenden garantizar la igualdad de oportunidades en el ámbito del trabajo remunerado, en el ámbito laboral. También en el campo de la economía se ha avanzado, gracias a esta articulación del movimiento feminista, principalmente en eliminar las discriminaciones de género en este ámbito laboral, argumentar, mostrar y tratar de superar la brecha salarial que todavía existe entre varones y mujeres en nuestra región. Y también un tema muy importante como es la violencia en el ámbito del trabajo, la violencia, el acoso laboral y sexual hacia las mujeres. Por supuesto que en el campo de la cultura también podemos encontrar grandes logros, por lo pronto la participación o la mayor representación, hoy en día, de las mujeres en los medios de comunicación en el ámbito de la literatura, del arte, de la música, de la cultura, repito, en general. Trabajando para romper los estereotipos de género y para que se visibilicen en este ámbito de la cultura que incluye también los medios de comunicación, las experiencias, las visiones y las voces de las mujeres. El movimiento feminista, entonces, ha logrado avances muy importantes en la conquista de derechos, en la conquista de espacios para la participación y la presencia de mujeres. También, por supuesto, tiene todavía grandes desafíos, grandes desafíos que seguramente van a estar presentes, y nos van a contar las entrevistadas de hoy, que van a estar presentes en la discusión de este próximo EFLAC. Por ejemplo, desafíos en materias de violencia de género, porque América Latina sigue siendo una de las regiones con las tasas más altas de violencia de género en el mundo, donde las mujeres somos víctimas de violencia física, de violencia sexual, de violencia psicológica, de violencia económica. También se va a discutir la representación política, donde tenemos en la región todavía una baja representación política de las mujeres. Están subrepresentadas en los gobiernos de América Latina y el Caribe. Por dar solo una cifra, en promedio, el 25% de los escaños en los parlamentos nacionales son hoy ocupados por mujeres a nivel regional. Por supuesto, también estará sobre la mesa la temática asociada a las desigualdades y a la pobreza, porque, como bien sabemos y como bien mostró la pandemia, además, las mujeres están en mayor situación o probabilidad, o son más propensas de caer en la pobreza que en el caso de los varones para América Latina. Recordemos que, por ejemplo, antes de la pandemia, en 2019, el 22% de las mujeres vivía en condiciones de pobreza frente a solamente un 15% de los varones. También el área asociada a la salud será área de discusión, debate y acción en el FLAC. Recordemos las temáticas particulares en el campo de la salud para las mujeres, que tienen que ver con muchos temas, pero principalmente con todo lo que es la salud sexual y reproductiva, y también con la atención concreta de la salud de las mujeres, que en muchos sistemas de salud a nivel regional, por cierto, se le presta bastante atención. Además, hay un desafío adicional en nuestra región, que es, bueno, esta resistencia o esta reacción que están teniendo los grupos conservadores hacia justamente el avance, el avance del movimiento feminista y el avance en la conquista de los derechos de las mujeres. Estos grupos que vemos cada vez con más frecuencia y en los distintos países, se oponen a los cambios, ¿verdad? A los cambios que han sido conquistas y logros del movimiento feminista, como por ejemplo el derecho al aborto, la igualdad salarial y al reconocimiento de los... ...derechos de las mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero. Entonces, este es un desafío particular en nuestra región, que el movimiento feminista, bueno, necesita encontrar, seguir encontrando acciones y propuestas para detener estos avances conservadores. Como dije entonces, el movimiento feminista ha tenido grandes avances en las últimas décadas, pero también quedan desafíos presentes, desafíos que van a ser materia de discusión, de intercambio y de acciones en el próximo EFLAC este año, en pocas semanas, meses ya. Creo que este es el contexto entonces, Gustavo, en el que nos encontraremos participando del próximo EFLAC. Gracias, Karina, y la verdad que íbamos viendo, mientras tanto, una cantidad de materiales, es impresionante la cantidad de historia y ese entrelazado tan potente entre cuestiones relacionadas con los feminismos, pensándose, reflexionando, pensando desde la academia, pero ese entrelazado con los movimientos sociales, que vuelve muy potente todo esto, porque veíamos movilizaciones gigantescas en diferentes lugares donde se fue realizando el EFLAC a lo largo de todo este tiempo. ¿Cuánta historia entrelazada con la historia de las luchas de los feminismos en Nuestra América y el Caribe? Absolutamente, y quizás sea uno de los temas o una de las dimensiones donde mejor podemos ver esa articulación entre conocimiento, academia, movimientos, organizaciones sociales, y que después tiene incidencia en el campo de la política pública. Eso que tanto nos preocupa aquí en CLACSO, de lograr esa articulación, ¿verdad?, entre conocimiento, organizaciones sociales y política pública. Bueno, en ese sentido, esta temática de los feminismos, y particularmente lo que han sido las acciones del movimiento feminista en América Latina y el Caribe, creo que son un buen ejemplo. Un buen ejemplo con el que hay que seguir trabajando, en el que hay que seguir profundizando, porque además, como ya he dicho en otras oportunidades, tengo la convicción de que las transformaciones necesarias en nuestra región, en esta región que siempre decimos queremos que sea más justa, más igualitaria, más democrática, bueno, vienen de la mano del feminismo. Es a partir de allí, es a partir de los planteos que hoy se están realizando en el movimiento feminista que podemos encontrar oportunidades para la transformación de nuestra América. Carina, clarísimo todo esto. Ahí estamos viendo la página web flag.org. Obviamente será el tema central en el programa, el InfoCLAXO del día de hoy, con la mirada puesta ahí en El Salvador, del 22 al 25 de noviembre. Sabemos que estás con una agenda cargadísima y a las corridas de un lado u otro, así que te agradecemos enormemente por este tiempo, por destinar unos minutos para situarnos, para posicionar desde CLAXO el tema en el marco de esta edición número 15 de FLAC. No, Gustavo, gracias a ti, como siempre, y a todos y todas quienes nos siguen miércoles a miércoles en InfoCLAXO. Y, por supuesto, el saludo especial a las compañeras de El FLAC que van a estar participando durante esta transmisión. Y, bueno, seguiremos articulando y trabajando en conjunto rumbo a El Salvador en noviembre.